Celebrar cada 29 de septiembre con misas, comida, música y juegos pirotécnicos la fundación de Culiacán, es una de las hermosas tradiciones que conservamos en nuestra ciudad. Pero, ¿sabes cuándo y cómo surgió la primera celebración? Hola, amigos de historia y leyendas de Culiacán. Hoy vamos a viajar a los principios del siglo XX para develar todos los secretos del cómo y cuándo se celebró por primera vez la fundación de nuestra ciudad. Les aseguro que es bastante curioso, ya que la idea surgió nada menos que en una cantina. Así que si tienen curiosidad por saber cómo fue, dejen su like y suscríbanse al canal. Y sin más preámbulos, vayamos al video. Música 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 El 29 de septiembre es un día muy especial para Sinaloa, principalmente para Culiacán, su capital. Ya que fue precisamente en ese día, pero de 1531, cuando se fundó la villa de San Miguel de Culiacán. Y pasaron 392 años sin que nadie tomara en cuenta esa fecha, pues no fue sino hasta 1923 que por primera ocasión se conmemoró la fundación de Culiacán. Y para que esta celebración se llevara a cabo les diré que todo empezó la noche del viernes 7 de octubre de 1921, ahí, en la cantina La Sierra Mojada, hoy conocida como cervecería La Gaviota, ubicada en las céntricas calles de Juárez y Morelos. Y bueno pues, en esa ocasión, ahí se encontraban libando, como todos los viernes, dos amigos de parranda. Uno era el poeta Jesús Chuyandrade y el otro, Alfonso Leizaola, a quien posteriormente se le conocería con el terrible mote de La Onza Leizaola, que en ese tiempo, ya retirado del ejército, era empleado del gobierno y muy apreciado por sus jefes. Y bueno, pues en esa ocasión, entre copa y copa del mezcal de los vasitos, chascarrillos y ocurrencias, Poncho, como le decía Chuy, le confesó. ¿Sabes qué, Michuy? Te voy a confiar un secreto que no se lo he dicho a nadie. ¿De qué se trata? Preguntó el poeta mientras se ponía sal en el dorso de la mano para acompañar el siguiente trago de mezcal. Pues nada más y nada menos de que ahora sí, por fin se me hizo. Ayer por la tarde me hablaron de allá arriba y me dijeron, ¿qué crees? No sé, dime. Pues me dijeron que me preparara, porque ahora sí voy a ser nada más y nada menos que el próximo presidente municipal. ¿Qué dices? ¿Cómo la ves? Pues qué te voy a decir, felicidades. Así no más, así no más. Eso es lo mismo de siempre. Todos pasan sin hacer algo por la ciudad que realmente valga la pena. Se cumple con lo que la ciudad necesita. Eso es lo que te digo. Con eso salen todos. Mira, Poncho, si quieres que tu paso sea recordado, haz algo realmente importante. Como te lo dije antes, algo que valga la pena. Sí, pero algo como qué. Por ejemplo, celebrar la fundación de la ciudad. Nunca se ha hecho. Si tú lo instituyes, te aseguro que se te recordará siempre. Hombre, pues buena idea, Michui. Muy buena idea, le contestó. El tiempo corrió y esa charla se borró de la memoria del poeta, pues no había sido sino una más de las muchas que entre ellos tuvieron. Pero no fue así para Leisa Ola, quien, como bien dijo, dos años después fue nombrado presidente municipal para el periodo 1923-1925. Y desde que asumió el cargo, se dio a la tarea de ir preparando la celebración. A finales de septiembre, pese a que ese año había sido un año de sequía, al grado de llamarle el año del hambre, todo el estado fue informado con bongo y platillo de la flamante celebración de la fundación de la ciudad que llevaría a cabo el ayuntamiento municipal. Por lo que ya desde una semana antes de la festividad, hubo una gran afluencia de forasteros que convirtió la cuestión de alojamientos en un auténtico problema, a pesar de que se multiplicaron como por arte de magia las casas de hospedaje. Tanto la posada popular como el aristocrático hotel rivalizaron en la posible solución de la dificultad que consistía en hospedar 12 donde apenas si cabían 4. Por si fuera poco, los que corrieron con suerte para encontrar un pequeño y compartido espacio, tuvieron que pagar precios exorbitantes. Los únicos que no encontraron problemas por la benignidad del clima y sus campiranas costumbres, fueron los forasteros circunvecinos, que llegaron con sus familiares, o bien acamparon en grupo sobre los aguanes de las casas y las márgenes del río, esperando el primer rayo del sol para levantarse. Los habitantes de la ciudad estaban muy motivados con el festejo. Al rayar el alba, las mujeres se apresuraban a regar y barrer las calles. Cada ventana o balcón se convirtió en un jardín, con lo que el ambiente quedaba gratamente impregnado con un olor a flores y tierra mojada. A medida que clareaba, el movimiento de la multitud invadía las calles. Entre la alaraca cruzaban bandadas de jóvenes en alegre compañía y grupos de hermosas muchachas con vestidos claros y graciosas sonrisas. Por toda la ciudad, en romería, pululaban fondas improvisadas, puestos comerciales y hasta tabernas ambulantes, sin faltar los clásicos personajes saltimbanquis que tragan fuego, ciegos que cantaban, pajaritos de la suerte, etc., convirtiéndose la ciudad en una gigantesca verbena durante la semana completa y respirándose en el ambiente una refrescante actividad social. El más motivado, claro está, era Alfonso Leizaola, quien había tenido el tiempo suficiente para planearlo todo, incluso el cómo vencer la tradicional hispanofobia que imperaba en la época, así como la serie de eventos culturales y de entretenimiento que abonaran a la fundación de la ciudad de los Tres Ríos. En esa época, el cónsul de España se encontraba en Mazatlán y Leizaola fue personalmente a invitarlo. Tal acto hizo que tanto él como el anuncio del próximo festejo aparecieran pomposamente en periódicos y revistas de Madrid. Y cómo no, si fue el primer mexicano que celebraría de manera oficial el encuentro de los dos pueblos, a pesar del repudio que el pueblo mexicano ostentaba contra todo lo que fuera español. La organización más significativa del homenaje de Nuño de Guzmán estuvo a cargo del maestro de música Francisco Martínez Cabrera, Alejandro Hernández Tiller y Juan L. Paliza, entre otros. Reconstruyeron la historia de la fundación de Culiacán, recurriendo en su mayor parte a la lógica, dado que en las investigaciones que realizaron en los archivos antiguos, sólo les proporcionó una serie de ideas dispersas. El retrato del fundador también fue inventado por el pintor Alfonso Uriarte. Total que ya estaba todo listo. Sólo faltaba una oda para enmarcar culturalmente a don Nuño Beltrán de Guzmán. El consejo municipal, en sesión extraordinaria de dos días, acordó que la pieza literaria fuera realizada por el mejor poeta de la localidad, o sea, en este caso, Jesús G. Andrade. El problema era que al bohemio no le interesaba esa cuestión. Su mundo de constante pleitesía al dios Baco estaba muy distante de los sueños y proyectos del municipio Leizaola. ¿Cuántas veces se le invitó a participar? Andrade contestó con un rotundo, no. El regidor, cansado de las negativas del bardo, lo encaró personalmente, diciéndole que él, precisamente él, había sido el de la idea. Pero como respuesta recibió una firme y lacónica, señor presidente, prescinda usted de mi persona. Esto colmó la paciencia del munícipe. Les habló a los gendarmes y se llevaron detenido al poeta. Ya tras las rejas, Leizaola le dijo hasta de qué se iba a morir. Y al ver que nada conseguía, la pensó de otra manera y enseguida ordenó que le llevaran al poeta una botella de mezcal. La celda era un cuarto muy reducido, sin más luz que la recibida por una pequeña ventana que daba al patio y cuyo moblaje se reducía a un catre, una pequeña mesa de madera y una palangana de peltre que descansaba sobre un tripié de fierro. Pues con esa botella el poeta se puso una tremenda guarapeta. A la mañana siguiente llegó Leizaola a la cárcel y frente al poeta se puso a desayunar unos ricos y picosos chilaquiles, un espumoso café de olla y una anforita de mezcal para la digestión. Invitó a Chuy a la comelona y fue el medio por el cual logró que el poeta escribiera el hermoso poema. Claro está que en la velada literaria musical que se llevó a cabo en el Teatro Apolo el día 29 de septiembre de 1923, el retrato de Don Nuño y la poesía Culiacán de Jesús G. Andrade se llevaron las palmas y los elogios más efervescentes del invitado de honor, el cónsul español. Y no era para menos, porque el poema carcelario es una verdadera joya de orfebrería poética, al grado que le valió al poeta para que una década después las autoridades locales inmortalizaran su nombre poniéndoselo a una de las calles más céntricas de la ciudad. Y bueno amigos, pues hasta aquí el tema de la celebración de la fundación de Culiacán. Espero que les haya gustado y los espero en mi próximo vídeo.